La pelota la lleva Rentistas, avanza el 14 a costa, viene el centro y la saca en el rebote. ¡Gol! ¡Gol! ¡Barcia! ¡Gol! ¡Gol de Rentistas, Baltasar Barcia! Llegó el Renta por punta izquierda, centro peligroso y el rebote le quedó servidito al volante que venía haciendo un buen cotejo, sin pedir permiso la manda al fondo de las mallas. Está ganando Rentistas el clásico del Cerrito. ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! ¡Golazo de Autojuntas! Allí en la zona central del área, una jugada que había llegado con Rentistas todo muy forzado. Vino la jugada por izquierda, metieron el centro a algún jugador Cerrito que no hizo caso a la famosa frase de no despejes para el medio nunca. Despejó para ahí, apareció Baltasar Barcia y en zona de área grande, allí como pescador, el bicho colorado golpea el tablero, se pone en ventaja por cuenta y obra de Baltasar Barcia en una jugada más de querer ir que de elaborar. ¡Golazo de Juntas! Actriz y 30 AM.